Heriberto Mariscal, muy buenos días, ¿cómo amanece San Gil y qué análisis o qué medidas tomaron los alcaldes de la provincia de Guanentá con las autoridades para esta temporada de fin de año? Hola, ¿qué tal? Buen día compañeros, pues hoy desde el municipio de San Gil hay que decir que varios alcaldes de la provincia de Guanentá se reunieron en un consejo de seguridad con integrantes de la policía y el ejército nacional, esto con el fin de verificar algunas actividades que se realizarán durante este fin de año. La reunión fue aprovechada por los mandatarios para solicitar herramientas que apoyen las acciones. Tales como tecnologías nuevas, como drones, en el caso de San Gil va a ser la petición de nuevo CAI móvil y el fortaleamiento de los CTP, que son los centros de traslado preventivo, porque allí se va a requerir de personal técnico especializado, como psicólogo, es decir, personal para ese apoyo. Tras la reunión, el delegado del Ministerio de Defensa entregó las conclusiones pertinentes luego de escuchar a los diferentes alcaldes que asistieron al Consejo de Seguridad, enfatizando en la importancia de llegar a las provincias y conocer de primera mano las problemáticas que afectan estos municipios. Se tocó el tema del microtráfico, la posición del gobierno es clara, atacar el microtráfico de la mano de las entidades territoriales, se han dado resultados positivos que son de reconocimiento de nuestra policía, de nuestro ejército y, por supuesto, de nuestro alcalde municipal. Uno de los proyectos más importantes que se evaluarán en el Ministerio de Defensa está la posible adecuación de un fuerte de carabineros en el municipio de San Gil. Con ello, se incrementaría el pie de fuerza primordialmente para generar seguridad en el sector rural de la provincia. Se espera que los compromisos adquiridos en este Consejo de Seguridad se cumplan y así garantizar la tranquilidad de la comunidad en la provincia de Guanenta. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.